En el Noticias te contamos la actualidad como nadie lo hará en dos minutos. Hoy es noticia que Carles Puigdemont cada vez lo tiene más jodido. Los fiscales del Tribunal Supremo acusan al líder de Junts de ejercer un control absoluto sobre el tsunami, una organización que consideran que tiene carácter terrorista. Ya no se trata de si lo de Puigdemont ni el tsunami es o no terrorismo. Esto ya lo decidirá el juez en su momento. El problema que tiene el expresidente es que con este panorama difícilmente se podrá acoger inmediatamente a la amnistía. En este contexto, Junts y el PSOE siguen negociando para ver si los procesistas acaban aprobando o no la ley de amnistía, pero esto ya es otra carpeta. Hoy también es noticia que una mujer en Barcelona ha sido condenada a prisión por comentarios considerados transfobos contra un hombre que dice percibirse a mujer. Esta es solo la antesala de lo que puede llegar a Cataluña si se acaba aprobando la ley transcatalana que prevé multas considerables para aquellos que digan lo mismo que básicamente dice la ciencia. La condenada, eso sí, no tendrá que entrar a prisión, pero deberá pagar una multa de casi 4.000 euros. En las noticias, hoy también encontraréis la última ocurrencia de la CUP. Baisa Changhe, diputada cupaera en el Parlamento, asegura en contra de todo lo que dicen las estadísticas y los datos oficiales que los extranjeros no delinquen más, que simplemente los encarcelan más porque la justicia no trata a todos por igual. Ya lo sabéis, que 8 de cada día detenidos en Barcelona sean extranjeros, que más de la mitad de los presos en cárceles catalanas sean inmigrantes o que casi el 70% de los reclusos menores de 30 años sean nacidos fuera de España se debe, según la CUP, al racismo que hay en la justicia. Por cierto, hablando de inmigrantes, en datos actualizados hasta el día 15 de este mes, en febrero, está llegando una media de 349 inmigrantes ilegales diarios. Cada día este 2024 ya han llegado más de 13.000, lo que representa un aumento de más del 400% respecto al mismo periodo del año pasado. Esto, por lo que sea, no se habla demasiado en los medios. Ya lo sabéis, todo esto y mucho más en E-Noticias.